Este sentimiento, torito Reconozco, Señor, que soy culpable Sé que fui pecador, imperdonable Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno Porque tengo un amor limpio y sereno Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir Que nunca muere el sentimiento Que se caigan los tramos De lo malo de ayer Hoy me arrepiento Es por eso Que vengo hasta tu templo Hazme dueño, Señor Te pertenezco Soy tu hijo también Y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor Porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir Vacuna, venera Que me contagiaste de amor Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes sufrir No la dejes venir a llorar junto a mí Y dame su amor, porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir